Aplausos Fernando, un minuto por favor A ver Fernando, ¿dele perder de esta manera? Sí, porque fueron Los dos primeros goles, unos golazos Y poder recuperarnos fue Fue difícil, aparte del empate Hicimos De repente No las cosas bien, pero con limitaciones Pero bueno Creo que dimos todo ¿Cuánto condicionó la altura? Es un factor predeterminante, mira los goles Que nos hacen, pero bueno Es virtud de ellos, nos ganó bien García López No, me parece que no El árbitro a veces Para nosotros no nos cobra, deja pasar para ellos Pero con ellos sí, toda esa amarilla Yo creo que hay que revisar No te digo que siempre es así Pero hay que revisar el accionar del árbitro Hay situaciones que nos perjudican mucho a nosotros ¿Te apena mucho que a uno haya podido Hacer ese juego que haces de local? No, es que es difícil, mira la presión de la pelota Todo es difícil Ok, de verdad, gracias